hola cómo están tal como lo anunció el ministro de economía sergio masa un grupo de jubilados de anses van a poder cobrar un bono de 7 mil pesos si realizan este trámite y te voy a explicar cómo se hace y qué hay que saber bueno la anses volvió a exigir desde marzo el trámite de fe de vida a todos los jubilados y pensionados y ahora desde septiembre se agregará como condición clave para poder acceder al bono de los 7 mil pesos este extra de refuerzo que anunció el ministro de economía junto con el titular de anses se adicionará al haber mensual y que irá decreciendo hasta los 4 mil pesos según los ingresos de los topes cualquier cosa aquí arriba te dejo olvidito para que sepas cuánto vas a cobrar específicamente el mes de septiembre pero como ya hicimos una serie de vídeos que la dejo aquí arriba sobre cómo hacer el trámite de fe de vida en los principales bancos te voy a explicar rápidamente cómo hacerlo por ejemplo en el macro quienes utilizan el macro jubilados el espacio digital diseñado para este grupo pueden realizar operaciones de forma online rápida y sencilla y sin moverse de sus casas sólo te van a pedir una foto y el frente y el dorso de dni en el banco superbiel es casi lo mismo tenés que descargarte la aplicación y por única vez con el dni que tiene que ser formato tarjeta para registrarte y dar la fe de vida con reconocimiento facial para hacerla en el banco santander que la puedes hacer también 100% online tenés que escanear con un celular ya sea con la cámara o con la aplicación el código qr presente en la pantalla esto abrirá una ventana en el celular para realizar la gestión una vez ahí debes completar los datos personales y se te pedirá una foto para certificar su identidad en el banco provincia recuerden tal como informó la entidad bancaria estatal de la provincia de buenos aires el banco este de provincia la actualización del trámite de supervivencia se da de forma automática gracias a los organismos que garantizan el registro de identificación de las personas quiere decir que no tenés que hacer nada y en el banco nación pese que el trámite de fe de vida para quienes cobran en el banco nación previamente era obligatorio el organismo informó que ya no será necesario realizar esta gestión de todas formas como te dije aquí arriba te dejo todos los videitos banco por banco para que vayas a verlo o si no dejame tus consultas aquí debajo en los comentarios eso es todo amigos no olvides suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau